Hola, espero que estés súper bien. Mi nombre es Camila y te felicito por escuchar esta oportunidad de ganar dinero desde tu casa sin necesidad de grandes inversiones, tal como lo estamos haciendo nosotras en esta compañía. Como socio de Oriflame, puedes acceder a los siguientes beneficios. Puedes ahorrar comprando, puedes ganar vendiendo por catálogo y también puedes construir tu propio negocio. Al cambiar de marca, tú directamente recibes un 30% de descuento por cada producto que compres en Oriflame, únicamente por asociarte. No hay una compra mínima ni obligada. Si tú compras un producto o mil, te hacen el 30% de descuento por cada producto comprado. La segunda forma de ganar es vendiendo a través de nuestro catálogo. Quizás tú dices, bueno, a mí sí me gusta vender y ¿por qué no hacerlo? Hasta tengo algunos clientes en mente. Bueno, la compañía te permite ganar desde un 30% por cada producto que vendas sin tener una compra mínima ni obligada. Aquí entran los socios matuteros que les encanta vender y ellos aprovechan las ofertas, se abastecen de productos y luego pueden obtener más del 30% de ganancia. Y finalmente, la ganancia por recomendación, que es a lo que yo me dedico y a lo que la persona que te compartió este video también se dedica. Recomendar es una actividad que nosotros venimos haciendo desde que tenemos uso de razón. Y es que cuando algo nos gusta, lo recomendamos por naturaleza. Porque queremos que la gente que nos importa también disfrute el mismo beneficio que nosotros hemos tenido. Y aquí es donde Difflame es la primera compañía que nos paga por hacer la recomendación de sus productos y nos invita a ganar hasta un 21% de comisiones por la venta de todo nuestro equipo de recomendados. Aquí comenzamos a hablar de los ingresos residuales. Así es que partiré explicando qué son y cómo funcionan los ingresos residuales. Para comprender esto, citaré al señor Robert Kiyosaki. Te dejo el nombre para que lo busques y leas alguno de sus libros. Para explicar las diferentes formas de generar ingresos, Robert hizo este cuadrante de flujo de dinero. En él, ubicó las cuatro principales formas de obtener ingresos. En el primer cuadrante tenemos a los empleados. La gran mayoría hemos sido empleados alguna vez. Trabajando para alguien, cumpliendo un horario y recibiendo un sueldo. Es decir, cambiando nuestro tiempo por dinero. En el segundo cuadrante, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos los autoempleados. O autónomos. Son personas que quieren ser independientes, pequeños empresarios que tienen su negocio o tienda. Estas personas no tienen jefe, sin embargo, están atados a sus negocios, ya que si no están presentes, el negocio no funciona. Es decir, de igual forma, cambian su tiempo por dinero. En el tercer cuadrante, al lado derecho de la pantalla, están los dueños de empresas. Estas personas han alcanzado un crecimiento grande en la construcción de su negocio. Tienen administradores y empleados que trabajan para que el negocio funcione, aún sin ellos estar presentes. Esto les permite tener tiempo, sin dejar de ganar dinero. Y por último, en el cuarto cuadrante, se encuentran los inversionistas. Estas personas destinaron una parte de su dinero a la inversión en la bolsa, algún negocio de alguien más, acciones en empresas multinacionales, etc. Ellos ponen su dinero a trabajar. Al igual que los dueños del negocio, tienen la maravillosa ecuación de tiempo y dinero. Además, aquí quisiera posicionar a los youtubers. Estas personas logran una gran cantidad de seguidores y mientras duermen, pueden ganar dinero gracias a que alguien está viendo su video en algún lugar del mundo. A los cuadrantes ubicados a la derecha de la pantalla, los llamaremos ingresos lineales y a los de la izquierda, ingresos residuales. Los ingresos lineales requieren de nuestra presencia, es decir, tenemos tiempo o dinero. Nosotros trabajamos por el dinero. Los ingresos residuales, en cambio, no requieren de nuestra presencia todo el tiempo. Requieren que accionemos una vez o durante un tiempo determinado. Y luego, nos permiten seguir recibiendo ganancias sin estar presentes, o sea, tenemos tiempo y dinero. Y aquí es donde entra la oportunidad Oriflame. En Oriflame, puedes recibir ingresos lineales vendiendo por catálogo. Si vendes, ganas. Y si no vendes, no ganas. Y también ingresos residuales, ¿cómo? Construyendo equipos de trabajo. Vamos a suponer que tú eres la persona en medio de este grupo. Tú decides inscribirte para ganar un dinero extra vendiendo productos por catálogo. También puedes aprovechar el descuento y comprar tus cosméticos, champú y otras cosas. Con esto, logras un puntaje de 100. Además, quieres ganar por recomendar. Entonces, invitas a tus amigos y familiares a vender por catálogo y ahorrar en sus compras. Logras invitar a 6 amigos que también completan un puntaje de 100. Oriflame suma tu puntaje y el de las personas que tú invitaste, cerrando el mes con un puntaje de 700. Con esto, te ubican en el nivel del 6% en la tabla de incentivos monetarios. Por esta recomendación, Oriflame te depositará 20.000 pesos aproximadamente. Estas personas inscritas en tu red quedarán ahí de forma permanente. La generosidad en compartir la información es nuestro pilar para el desarrollo de este negocio. No hay lugar para egoísmo. Al mes siguiente, tus amigos quieren ganar los 20.000 pesos de incentivos como tú. Así es que tu misión es explicarles cómo. Si ellos hacen lo mismo que tú hiciste y tú te preocupas de hacer tus 100 puntos personales, tu red sumaría 4.300 puntos este mes, ubicándote en el nivel del 15% de la tabla de incentivos monetarios. Este mes recibirás un bono de 200.000 pesos aproximadamente por recomendar y ayudar a otros a ganar también. Es importante invitar, enseñar y animar a que hagan lo mismo que tú. De ese modo, tu trabajo del mes será hacer tus 100 puntos personales y apoyar y animar a tu equipo. Invita a que los nuevos miembros del equipo aprendan y hagan lo mismo. De esta forma, logras un negocio rentable y sustentable en el tiempo. Algo que me gusta de esta compañía es que es muy justa y transparente. Así es que es cosa de que tengas interés y preguntes por qué cada peso se explica. Como viste en los ejemplos anteriores, no hay límites para tu crecimiento. Cada persona en tu descendencia formará parte de tu equipo de trabajo. Es por ello que debes poner especial atención en explicar, enseñar y acompañar adecuadamente a los que inscribes directamente. Si haces un buen trabajo al comienzo, más tiempo libre tendrás sin dejar de recibir ganancias. Si la tercera generación del ejemplo anterior duplica tu trabajo, es decir, hace lo mismo que tú, ya estarías alcanzando el nivel del 21%. Y tu bono por recomendar sería superior a 550.000 pesos aproximadamente. Pero esto no termina aquí. La única forma de seguir creciendo es que ayudes a otros a que alcancen el mismo nivel que tú. La compañía te pagará bonos de 1.000 dólares por cada socio que alcance el nivel del 21%. Te presento la escalera de incentivos de Oriflame. El 21% es solo el comienzo. Hay una tremenda escala de incentivos. Tú pones tu meta y nosotros te ayudamos a conseguirla. Recuerda, lo más importante es que hagas un buen trabajo al comienzo. Enfócate, dedícale tiempo a tus invitados. Descubre quiénes quieren ganar ingresos residuales y crece junto a ellos. No te asustes. Hay un tremendo equipo y las mejores herramientas para que desarrolles este negocio de la mejor manera posible. Sabemos que muchas empresas se han visto en la obligación de emigrar al mundo digital. Por lo que este año ha sido de ensayo y error. Sin embargo, Oriflame lleva mucho tiempo trabajando a través de redes sociales, con herramientas digitales y un equipo dispuesto a apoyar tu avance. Así es que no te sientas solo. Si viste una oportunidad en este negocio, contáctame o contacta a la persona que te invitó y comienza porque el momento es hoy. Si tienes dudas, escríbeme. Con gusto te responderé. Haz un cambio con Oriflame. ¡Gracias! ¡Gracias!